Al inicio de este espacio informativo hace casi dos horas le hacía una invitación para que se sumara a este esfuerzo de Uniradio a través del show del Camaleón de nuestra estación hermana 94.5 La Invasora para apoyar en esta colecta para los abuelitos de la casa hogar Agnes Lester y pues vamos a emplear esta invitación que va a haber, le va a calentar el corazoncito estoy seguro si a veces es un poquito duro hablar de la situación que se vive en este tipo de espacios pero pues como decíamos podemos dar un pequeño abrazo navideño a quienes más lo necesitan en un momento determinado y justamente para platicar un poquito más acerca de esto nos acompaña aquí en el estudio de Noticias 7M esta mañana el Camaleón titular del show del Camaleón en la 94.5 La Invasora nuestra estación hermana Camaleón, Camaleón, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, me da gusto saludarte, me invitas aquí a tu programa y esta mañana estamos aquí por un motivo muy especial, queremos invitar al público, instar a todo mundo a que reconozcamos que hay personas que están abandonados en los asilos y en esta ocasión fuimos al asilo Agnes Lester y descubrimos que pues están en total abandono, hay mucha escasez platicábamos con los viejitos, fuimos a ver qué necesidad tienen y nos venimos muy angustiados entonces por eso estamos, dijimos esto tenemos que anunciarlo hasta en el noticiero de David Mejía para que la gente coopere. Vas a ver, todos se van a sumar en apoyar en la medida de sus posibilidades acuérdese, perdón que te interrumpa Camaleón, pero antes de decir, acuérdese que a veces de repente decimos ay no, pero cómo voy a apoyar con esto tan poquito, qué pena, seguramente hay mucha gente que lleva mucho más que yo no, créame que aunque sea poquitito, lo que usted pueda y quiera, siempre es bienvenido y al final todo eso se hace un muchito que ayuda mucho Camaleón. Y aquí Tijuana vive mucha gente que se tienta mucho el corazón que sabe lo que es batallar y entonces estamos pidiendo que nos ayuden a llevarles a los abuelitos desde zapetas, no tienen zapetas, zapetas para pañales, pañales para adulto, toallas de látex, artículos de limpieza personal sencillos como pasta de dientes, cepillos, no tienen nada de eso y este y nosotros queremos llevárselos también pues medicina como el omeprazol, ya ves que hasta los que no estamos tan viejitos necesitamos el omeprazol pues también ellos, omeprazol, el pantoprazol. Bueno te diré, ya estamos al cinco para las dos de eso algunos viejitos nos decían ahí, hey Camaleón, si puedes también que nos traigan café porque no hay café así de así. Sí, no hay café. O sea que podemos ayudar con todo tipo de cosas, pañales, café, medicamentos tengo entendido que también si usted puede además de omeprazol, que además es muy accesible está barato el omeprazol. Puede comprar de estos paquetes que luego traen dos, cuatro botellas y salen muy baratos y ayudan mucho. También el famoso losartán porque acuérdense que eso ayuda a esa edad para la presión arterial Ajá. ¿Qué otro tipo de cosas podemos donar? Pues champú para para que se bañen, este jabón, de esa crema para lo rosado, talco, todo eso hace falta para los viejitos. Muchos de ellos no caminan, no se mueven y son atendidos por la gente de ahí del asilo que con lo que pueden, con lo que tienen los atienden pero hace falta que usted los apoye. Nosotros estamos poniendo una parte y unidos con el público si nos traen aquí a Unirradio esto que le estamos pidiendo, un artículo que nos traiga con que traiga un champú, un bote de café, lo que quiera lo vamos a juntar con todo lo que la gente está trayendo y vamos a hacer una una posada. Cuando cuando entreguemos todo lo que juntemos vamos a hacer una posada para que para hoy con música. Oye, ¿cuándo es la posada? Bueno, primero ¿hasta cuándo podemos traer cosas? Que tráigalas a Unirradio, Manuel Márquez de la un novecientos cincuenta estamos a una glorieta del Palacio Municipal, está súper fácil llegar en casi contra esquina de New City digo, para ubicarlo, perdón por los goles, pero para ubicarlo, para que vea que es muy fácil acceder esta es una zona muy accesible incluso a través de transporte público Camaleón, ¿hasta cuándo la colecta? Número uno y dos, ¿cuándo va a ser la posada? y sabemos que pues los van a consentir con ayuda de un patrocinador ahí para también la escenita comidita vamos a hacer una posada humilde, con mucho cariño van a estar, va a ser la posada la gente puede traer cosas hasta el día cinco hasta el día cinco de diciembre perfecto estaremos recibiendo aquí, así que se está acabando la fecha esperemos que estos días usted traiga aquí a Unirradio de nueve a tres de la tarde con lo que pueda cooperar con lo poquito o mucho que nos traiga nosotros vamos a tratar de que llegue directo a ellos así que ayúdenos esto será hasta el día cinco de diciembre y la posada va a ser el día siete el siete de este mes perfecto vamos a llevarles música, comida y vamos a estar con ellos a llevarles todo lo que logremos reunir para llevarles toda la bendición que ustedes nos den sí, y ya escucho todo lo que puede cooperar y en términos generales todo lo que sirva de artículos de higiene de higiene personal o de higiene para el lugar todo eso, todo eso ayuda tenemos hasta el cinco de diciembre para que lo traiga aquí a Unirradio dos días después la posada y la entrega de todo este apoyo para los abuelitos de la Casa Hogar Agnes Lester y pues antes de despedirnos Camaleón y ya hecha esta invitación y yo estoy seguro que muchísimas personas van a traer este apoyo lo puede apostar vas a ver que sí somos muy solidarios los bajacalifornianos somos muy solidarios los tijuanenses pues yo sí te quiero preguntar qué te deja este tipo de iniciativa porque al final pues ahorita estamos como que en esta temporada navideña pero tú me decías al principio oye pues dijimos cómo pueden estar así pero también cómo podemos ayudar y pues ahorita Navidad pero y luego pues hay trescientos sesenta y cinco días del año que los abuelitos van a seguir necesitando ayuda sí y dices bien a mí me llama poderosamente la atención de cómo le hacen ahí para para pasar todo el año porque si hay necesidad o sea lo que estamos ahorita cooperando se acaba en dos tres meses es lo que logremos llevar entonces si hay necesidad todo el año batallan para conseguir todo entonces vamos a estar pendiente de ellos para estar haciendo campañas como esta y seguir ayudando al asilo a este asilo y a otros sí porque me imagino que las iniciativas después se van a diversificar que eso es bien interesante hablar de los grupos vulnerables que bien ubicamos las necesidades aquí en Tijuana y mira David lo que pasa es que están estos viejitos del asilo están en abandono son personas que fueron llevados ahí por sus familiares porque ya no los querían en su casa y se oye feo pero están ahí pero esa es la realidad claro es la realidad y nos platicaban ellos que pues ahí los dejaron y ya hace años que no los visitan nadie tenía una visita entonces esto que estamos haciendo es para llevarles algo de amor algo de esperanza por parte de la ciudad de la ciudadanía de usted que nos escucha así que le pedimos que traiga la cooperación para que ayude al show del camaleón a llevar más cosas al asilo ayúdenos con esta con esta campaña que estamos haciendo lo estamos gritando gritando a los cuatro vientos para que todo mundo se sume y llegue una gran cantidad de ayuda perfecto ahí está la invitación y entonces camaleón te voy a comprometer para que regreses pasaditas esas fechas ok nos des un balance nos digas cómo les fue ok nos traes unas fotitos unos videitos para ver cómo cómo estuvo ahí la fiestecita esta que les van a hacer su comidita y demás para la entrega de todos estos apoyos que te parece uno de los balances que te voy a dar es que cuando va uno al asilo lloras lloras porque lloras hay mucha necesidad mucha necesidad de amor de atención y de cosas de llevarles cosas para ellos uno llora cuando está ahí presente en la Agnes Lester se llama en la gloria está este asilo y neta que sales llorando de ahí porque dices un día voy a llegar a estar así de viejito y ojalá a mí si me atiendan es fuerte es muy fuerte el tema ahí vamos todos para allá que no se nos olvide oye camaleón muchísimas gracias un día vamos a llegar decíame a paz si es que llegas oye y por supuesto antes de despedirnos dinos a qué horas a qué horario en qué frecuencia los días del show del camaleón el show del camaleón está de 6 a 10 de la mañana en la invasora 94.5 con un programa lleno de mucha alegría para que lo sintonicen cuando tengan oportunidad ahí estamos a la orden en nuestra estación hermana 94.5 la invasora y recuerde en ese momento concentrados en este apoyo para los abuelitos de la casa hogar Agnes Lester gracias camaleón un placer haberte tenido por aquí gracias por invitarme y gracias al público ojalá que tengan oportunidad de venir a visitarnos y traiga aquí lo que pueda aportar será muy bienvenido y será de mucha bendición eso estoy seguro que van a ayudar muchísimo